Yo digo que el amigo es el hermano que uno elige en la vida. Tenemos nuestros hermanos de familia y tenemos los hermanos que uno va eligiendo a lo largo del camino. Esos son los amigos. Y yo le debo muchísimo a mis amigas mujeres que me ayudaron y que tengo muchas. Y tengo grandes amigos varones que hasta el día de hoy comparto con ellos reuniones casi semanales. Así que a todos, mi consejo, tengan buenos amigos. Es mentira eso que hay que tener pocos para que sean buenos. Hay que tener amigos, no importa la cantidad. Que sean buenos, pero hay que tener amigos. Feliz Día del Amigo.